Muchas gracias, Presidenta. Con el permiso de las integrantes de la mesa directiva, de nuestros compañeros legisladores y quienes nos acompañan y nos ven y nos escuchan por las redes, me voy a permitir leer el párrafo sexto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se adicionó el 8 de febrero del año 2012. Abro comillas. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente, saludable, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, entidades federativas y los municipios. Estamos hablando aquí de un derecho fundamental, el acceso, la disposición y el saneamiento del agua. Un derecho fundamental que no es lo mismo que un negocio monumental. Por ello, desde el 8 de diciembre, en la sesión de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, la diputada Cintia Millán, mi compañero Julián Ricalde y un servidor, nos opusimos a la redacción de una contestación a la autoridad electoral en esos términos. Y para darle acompañamiento a todos los afectados, propusimos crear una comisión transitoria, incluyéndonos en la propuesta, buscando contar con una mayoría de diputados del norte del Estado en donde se focaliza este problema. Sin embargo, se somete al acuerdo que a nuestro parecer o a mi parecer no recoge las intenciones de quienes lo promovimos, por lo que a continuación, en efecto, votaré a favor de la creación de esta comisión por su importancia y por la trascendencia, aunque no esté de acuerdo con las formas para su conformación. Ahora bien, no mito mencionar que he manifestado muchas ocasiones en este Poder Legislativo que el artículo 115, fracción tercera, inciso A de la Constitución, expresamente señala que son los municipios los que tendrán a su cargo el agua potable, el drenaje, el alcantarillado, el tratamiento y la disposición de sus aguas residuales. En este orden de ideas, tenemos que ser muy claros cuál será el alcance del Poder Legislativo para no generar falsas esperanzas, continuando con un gato pardismo que pareciera más proteger intereses de una de las administraciones que más daño le ha hecho a Quintana Roo, como fue la de Roberto Borges. Así que nuevamente los invito a retomar los valores de la Cuarta Transformación, los invito a no mentir, a no robar y sobre todo a no traicionar al pueblo que confió en todos y cada uno de nosotros. Es cuanto, muchas gracias.